Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 Y bueno, antes de revisar esta noticia quiero decirles dos cosas Primero, tengo un nuevo computador que es de esta marca HP o Hewlett Packard Y también este computador me lo regalaron ahora para mi cumpleaños número 27 Y ahora sí, después de adquirir este nuevo computador vuelvo después de mucho tiempo a subir videos a YouTube Y bueno, y la segunda cosa que les quiero decir es que sé que es un poco tarde para revisar esta noticia Ya esta noticia ocurrió el 12 de abril pero no tuve tiempo para poder comentarla debido a que se me echó a perder el computador que tenía antes Pero como siempre dice el dicho, más vale tarde que nunca Y ahora sí, vamos a iniciar esta revisión Bueno, como sabemos el pasado 12 de abril falleció el gran piloto británico Stigley Moss Que fue una leyenda de la Fórmula 1 sin la posibilidad de ser campeón mundial Y bueno, ahora vamos a revisar aquello Bueno, seguramente todos habrán escuchado algo sobre Stigley Moss pese a ser un piloto que estuvo en activo en los inicios de la Fórmula 1 Concretamente entre los años 1951 y 1961 Siempre ha sido uno de los pilotos más respetados y bueno, lamentablemente el día 12 de abril Nos ha dejado físicamente a la edad de 90 años Bueno, el nombre de Stigley Moss siempre estará, va a estar ligado a la Fórmula 1 Pese a que nunca consiguió ganar un campeonato mundial Su nombre siempre será uno de los más recordados de la categoría del automovilismo Y bueno, en suma de 10 temporadas en activo El piloto inglés llegó a participar en un total de 66 gran premios Todos sus años que prestó su servicio a la Fórmula 1 El británico formó parte de grandes escuderías como por ejemplo Von Wall, Maserati o Mercedes Donde fue compañero incluso del argentino Juan Manuel Fangio Formando una pareja más exitosa Stigley Moss consiguió un total de 16 victorias en la máxima categoría del automovilismo mundial Alguna de ellas marcando en rojo la historia de la Fórmula 1 Bueno, Stigley Moss también era piloto y gran amante de los autos deportivos de gran prestigio Por lo que participaba en carreras que no formaban parte del calendario de Fórmula 1 Bueno, una de ellas fue la famosa carrera Mille Emilia Y como sabemos en inglés consiguió la que para él fue su mejor victoria del mundo Junto a Mercedes en el año 1955 Con una velocidad promedio de casi 100 millas por hora Bueno, se vio obligado a dejar la Fórmula 1 después de un gran accidente en Goodwood en el año 1962 Pese a eso el británico siempre se ha mantenido activo en el mundo de la Fórmula 1 Como corresponsal deportivo Antes de dejar la vida pública a principios de 2018 Finalmente el británico murió el pasado, como yo ya le dije, el pasado 12 de abril A la edad de 90 años una persona y un piloto que formó Forma y seguirá formando parte de la historia de la máxima categoría del automovilismo mundial Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao Chao